Muy buenas chicos y chicas, soy Noisy y hoy os traigo una partidita de Evolve en la que vamos a jugar con Cabot Un personaje de asalto, ¿vale? Que está bastante, bastante bien ¿Qué arma nos ponemos? No, pero terminado, no Infinito, no, venga, esta Esta que mola Vale, Cabot que está muy, muy, muy bien Los perks que yo me pongo son Hombre cohete, ¿vale? Recargador y Recargador veloz ¿Vale? ¿Por qué? Porque Cabot tiene mucho tiempo de recarga en sus habilidades ¿Vale? Así que vamos a ver qué tal Con la partidita nos enfrentamos a un Goliath Jack de Trampero, Markov Y Kaira de médico, ¿vale? Si Kaira está bien, o sea, si Kaira es buena, genial Lo bueno de este personaje, el cañón de Riel Que como veis ahí, atraviesa paredes, ¿vale? Está eso muy, muy, muy bien El amplificador de daño también está muy bien Pero tiene también mucho CD Por eso, y eso que llevamos Las perks de... que te reducen el... El tiempo de... De CD, ¿vale? De todas formas El aumento de daño está genial Si lo combinas con un Parnell Y por ejemplo, una... Un Lazarus que pone puntos débiles O una Val Que también pone puntos débiles Es... es impresionante, ¿sabes? El daño que puedes... que puedes hacer Ahora que estoy aquí enganchado Venga, va Un... Un... Un Goliath Esto vamos a quitar Ahora os explico bien las habilidades Y os iba a decir algo Y se me ha ido la cabeza, macho Qué mal, qué mal La puta de la fe Bueno, da igual Y dice No rompáis mi... mi racha Eso lo dice Kaira Bueno, pues... Cúranos Y ya está Venga, una partidita... Una partidita fácil Venga, sí Pim, pam Pim, pam, pim, pam Y... Y nada Ah, sí Lo de... La impresión en polvo La impresión en polvo Yo todavía no la he acabado de pillar el truco, eh Tiene que ser buena Pero yo todavía no le... No la he acabado de pillar el truco Me imagino que será ¿Vale? O sea, tú lanzas ahí una bomba Y... Y te... Y te marca, ¿vale? Todos los animales Y si está el monstruo En esa zona, ¿vale? Tiene bastante radio Pero... Pero no... Todavía no he conseguido yo Ver la utilidad 100% Y esto otra cosa para ir, ¿vale? ¿Veis ahí? Si hubiera estado ahí línea recta Le habría hecho daño, ¿vale? Y... Y nada más Luego el... La arma secundaria es este Para hacer daño Amplificador de daño Ahí te lo pone Poco me pica el ojo Macho Vale, ya está Vale Ojo Nos ha hecho ahí la 13-14 A ver el goliad este Vamos, sube, sube, sube ¡Sube cabo, tijo! Vale, ya está Vale Yo creo que la... La tía esta... Va a ser buena Y nos va a curar Kaira cura un huevo Y entre Markov y yo Que yo le pondré Todo el daño posible No, debemos de... De petar rápido Seguramente, ¿eh? A ver el trampero Que el trampero no está haciendo... No está haciendo nada Menos mal que tira el... El satélite este Y nos dice más o menos a los demás ¿Por dónde está? Porque si llega a ser por él Es que a mi Jack... Ya lo he dicho mil veces No me mola Subiré alguna partida con Jack Pero no me mola No me mola nada ¡Oh, mierda! Fallo, 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 fallo No lo he visto No lo he visto Vale, vale Me salva, me salva Thank you Thank you, amigos Thank you, bro Me va Por si le viéramos Vale Le voy a... No creo que esté por aquí En teoría está por aquí Se ha seguido por aquí A ver Es que... Tiene muchísimo, muchísimo... Tiene muchísimo CD La impresión en polvo, eh Vale, está por aquí A ver si se pone al alcance la cúpula Vale, importante En fase 1 Por lo menos quitarle la mitad de la vida Para... Pues para que las fases siguientes No nos joda Básicamente El tío este es bueno, eh Vamos, Markov Vamos, Markov Revientale Vamos, Markov Revientale Ya, ya, ya Le... Le... Le parte Y el arma este hace... Hace daño, eh Voy a mirar como recarga de rápido Vamos a esperar a ver que... A que se nos recargue un poquito más El... El daño Vale, venga Mira, 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 mira Que daño le hacemos Por 1,8, eh Ya Vamos Vamos Vamos, vamos Que nos hacemos ya Venga Ahí va, no, que no he cambiado Venga, va Vale, fácil, fácil, fácil Este es fácil Coño, estoy fallando allí la mitad de los... La caída esta es buena, eh Vamos, vamos, vamos Muerto Vamos Está muerto, está muerto Ahora daño ya Ya está, está muerto Vale, ya está muerto Está muertísimo Easy, gente, easy Lo hemos hecho muy bien todos, eh El Goliat lo hacía bien Porque hacía focus a Kaira Pero se cura, se cura muchísimo La verdad es que Kaira Yo creo que es de los mejores Personajes Eh... para Jugarlo con Con... Con... Con Cabot Porque, digamos No necesita Tanta protección Como, por ejemplo Una Val Una Val Va bien con Con Hank ¿No? Pero bueno Así que nada Bastante bien Amplificador Mira, dos mil y pico de daños Está muy bien Y mil quinientos con... Con el cañón de Riel Genial Pues nada, vamos a darle otra partidita Que esta ha sido muy... Muy, muy, muy corta Coño, es que no ha durado ni cinco minutos La Virgen Venga, una partidita más Y a ver que tal se nos da Vale, chicos Ya estamos otra vez en partida Nos enfrentamos a Gorgona Vale, tenemos de Trampero a Griffin Markov otra vez Y a Emmett De médico Así que a ver A ver, a ver A ver que tal Yo creo que Emmett También va bien con Con Cabot Porque, por lo que os he dicho antes No necesita Protección Digamos, se puede curar a sí mismo Como Kaira Slim También va bien Yo creo Lazarus Va también bien Junto con Cabot Sobre todo Lazarus Yo creo Por lo del... Por lo de... Los puntos débiles Que en combinación con el... El aumento de daño que nosotros... Damos Es brutal, yo creo Así que nada Contra Gorgona Es un monstruo que... Muy fuerte, eh Muy fuerte Sí que es verdad Que no tiene mucha vida Pero es muy fuerte A ver A ver, a ver, a ver Y a ver que tal Ya digo Nosotros Hacer nuestro trabajo Que es Intentar Pillar el... O sea Hacer que Nuestros compañeros Hagan El máximo Daño posible Vale, vale Se la ha marcado La ha marcado Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Tengo al gatillo Tengo a la gata aquí Que... Mírala, mírala Mírala Menos mal que lo ha marcado Ahora sí que va bien el polvo Está comiendo Está comiendo Puede que la pille Puede que la pille, eh ¿Cómo están mis compis? Está lejos, eh Vale, ya Me cago en la puta La he perdido ya La he perdido A ver si se para en... Hola señora planta Yo también te quiero No le he dado Me cago en la puta Vale, ya está Como atraviesa paredes Le puedo... Le puedo... Mirad Nosotros aquí se puede... Se puede jugar, sí Como atraviesa paredes el riel El campo de salud está listo La hemos perdido Me cago en mi vida, tío Con lo bien que lo habíamos hecho Pues eso Nuestra función es Hacer que... El máximo posible O sea... Aumentar el daño al monstruo El máximo tiempo posible Para que Markov haga su... Su magia Y ya está Y mientras que Griffin Pille al monstruo Perfecto Si es un Griffin Que... Ah, no, no La he pillado con la... Con la mierda esa Con la... Tira como una especie de bichejo Que si te pilla Te deja ahí... Como... Como stuneado, ¿no? Como si te... Como si te cazara Estamos dando un poquito vueltas A lo tontaco, ¿sabes? A ver si la puedo pillar A ver si la pillo con el... Con la impresión en polvo No, no la he pillado, tío Estaba muy lejos También la impresión en polvo La uso cuando... Cuando sale de la cúpula Vale, la tiro Para... Por lo menos en los primeros segundos Los primeros segundos Tener... Tener visión del monstruo ¿Vale? Pasa que faltan... Faltan... Detectores de estos De Griffin, coño No me acuerdo ahora como... Que nombre tiene Me escucha por aquí, ¿eh? Ah, no Son bichejos de esos Estamos súper separados Fatal Fatal, fatal Tenemos que juntarnos Porque... Vamos Pero como nos pilla Dos por separado Nos hace un destrozo Está lejillos, ¿eh? No le voy a tirar La impresión en polvo O quizás sí A ver, a ver, a ver Kira, por favor Déjame... Mira, es que no se puede No se puede No se puede No la he pillado, ¿no? Ah, sí, 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 sí La he pillado Vale, vale Este... La he pillado Mira, ahí está Ahí está Vale, los sensores Los puede destruir monstruos Pero los tiene que ver Está ahí, está ahí Le he marcado Pero claro Ha marcado la puta piedra Que tengo enfrente Está a salto Muy cerca Suyo, ¿eh? ¿Le está dando? Ojo, 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 ¿eh? Que la... La intercepto por aquí Bien, bien, bien Mientras no le estén pegando Yo le... ¿Sabes? Mientras esté así En plan pussy Ojo, ¿eh? Que no sale Vamos, vamos, vamos Reventarle No, no, no No os juntéis No os juntéis Porque este tiene muchísimo daño en área Vale, vale, vale Reventar Reventarla, coño ¿La tengo? La tengo, la tengo, la tengo La tengo Ay, mierda Lo malo de que te... Que te pille con la... Con la arañita esa pequeña Es que te quita bastante vida No sé si la haré No creo Pero bueno, por si acaso No Le ha dado Ahí sí Le ha vuelto a dar No sé si le ha dado Mierda me ha pillado ¿Ves? Te quita casi mitad de vida, ¿eh? Un cuarto de vida O sea... Bastante, bastante Vale, no No me he fijado bien Cuánta vida le hemos quitado, ¿eh? Pero sería interesante Vale, por esta zona no hay sensores Así que mucho ojito Y sobre todo escuchar A ver dónde puede estar Vale, tenemos ya la cúpula Vale, bien Perfecto Ese escáner Escáneros vitales, ¿no? ¿Juego tan poco trampero? ¿Juego tan poco trampero? Porque... Porque el único trampero que me gusta es Magui Entonces, por eso... Luego de apoyo De asalto Y de médico Tengo más variedad Pero... Pero de trampero Es que nada más que me gusta Magui Nada más, ¿eh? Lo demás lo juego Puedo jugar y tal, pero... Pero meh A ver, a ver Se mueve rápido, ¿eh? Bueno, está en el borde del mapa, ¿eh? Podemos encerrarla Podemos encerrarla, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Está el bicho ese, tú Y no quiero que me... Que me pegue dos hostias Vamos a ver si la podemos interceptar por aquí Vale, vale La han pillado mis compis Vale, vale Está Markov ahí Que la reviente Vale, le iba Vale, vale Dale, 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 dale No le hemos quitado mucha vida, ¿eh? Mierda, me ha pillado con una puta araña de estas Yo creo que es el... El... El monstruo con más daño en área que hay, ¿eh? ¿Dónde está? Vale, vale A mí no creo que me haga mucho focus Vale, bien, 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 bien Le estamos destrozando, ¿eh? ¡Oh, mierda, 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 mierda! Me ha matado, tío Me ha matado, tío Me ha hecho ahí un combo De la arañita Más el... ¿Es? ¿Resucitarme? ¿Resucitarme? Bueno, no, va Eh, reaparezco Vale, vale, vale Digo, reaparezco en 10 segundos Tampoco... Tampoco pasa nada Porque el tiempo de reaparecer y tal Se... Vale Se... Se va aumentando Según el monstruo Eh... Va... Según el monstruo va... Eh... Evolucionando, ¿vale? A ver si le pillamos ahí La hemos pillado, ¿eh? La hemos pillado Vale, vale Parece que estamos pillando ya el truco Parece que ya vamos pillando el truco de... De la impresión en polvo Mirad, mirad, mirad Ahí, ahí se ve, ahí se ve Ahí se ve Fase 2 Puede ser un problema esto, ¿eh? Orgona en fase 2 Puede ser un problema Puede ser un problema Y nos quedan 10 segundos para la cúpula Eso sí que es un problema A ver si pillo la impresión en polvo rápido Se me... Recarga rápido Para seguirla Ya tenemos la cúpula Mirad A ver Sí, hombre, si se ve El escáner ahí no hacía falta Es la puta araña esa Sube, 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 sube Vale, vamos a pillar Llego, 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 llego Estamos separados, ¿eh? Esto puede ser... Vale Vale, vale, vale ¡Oh, mierda, tío! Me tiene que pillar ese hijo de puta Corre, corre, corre Vamos a intercambiar un poquito Es que toda esta puta mierda Que deja en el suelo No te... Mierda, tú Esto... Esto no va a sentenciar, ¿eh? ¡Mierda, tú! Oiga, no, que no quiero hacer eso Nada, tío Esto... Esto nos ha costado la partida Porque nos hemos separado, gente Eso ha sido... Lo teníamos Nos hemos separado Y... Y Gorgona Tiene un daño Y que lo flipas Que lo flipas A ver si lo... No, no, el monstruo A ver si lo... Si subo Gorgona Porque... Sí que es verdad que en fase 1 Es muy blandita Pero en fase ya 2 Mete unas hostias Muy, muy, muy brutas Muy brutas A ver Hemos... Hemos aumentado más el daño Y hemos hecho más daño Que la... Que la anterior vez, ¿eh? Que la anterior vez Hemos hecho bastante más daño Pero bueno, gente Hay veces que... No se puede Nos hemos separado Y una vez te separas Es que es fundamental Ir en pelota Es fundamental Yo cada vez que lo... Que lo... Que juega este juego Más lo veo Que hay que ir todos juntos Y... Y ya está Y bueno Y... Es lo que tiene gente Lo que siempre digo Que... Este juego Vale, vale Este juego Es un juego Que te tienes que ceñir Al papel que te... Que quieres jugar O que te toca jugar Te toca jugar Eh... Trampero Tienes que encontrar al monstruo Sobre todo Ahora ya no tanto Porque todo el mundo Tiene una cúpula Pero antes Si que era fundamental Encontrar al monstruo Y... Eh... Intentar Que no se mueva Vale Griffin tiene un arpón Brutal Vale Que hace que el monstruo Se quede súper quieto Que no tenga movilidad Ni nada Yo no he visto ningún arpón Por ningún lado Vale Es ahí cada uno Y cada trampero Tiene lo suyo Tiene una pelota de éxtasis Como Eif En trampero O tiene arpones Que se ponen en el suelo Como Magui Etcétera Etcétera Cada uno tiene sus cosas Apoyo igual Tienes que apoyar Yo he priorizado En que mis compañeros Hicieran daño Ayuda a hacer el daño Y eso que el... El arma principal Hace 150 de daño Que está muy bien Que está muy bien Pero bueno gente Aquí ya sabemos Partidas normales Es lo que tiene Cada uno Bueno Pues eso A lo mejor Pues eso Si quieres hacer daño Coge tu un asalto Y ya está Que... Que es el que más daño hace Y es su función Así que nada más chicos Espero que os haya molado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Darle like Suscribiros Para no perderle un otro vídeo más Y nos vemos en el siguiente Chao chicos